¿Cómo se ve si uno no está viendo eso? ¿Acaso lo acepta? Pues sí, pero el color no importa, me importa la sensación ¿Se te va a decir negro o qué? ¿Para qué? ¿Qué minuto? Si me va a desparatar, le digo yo a Nelly, le digo yo a Nelly, préstemelo a Nelly, pero ese animal si me va a desparatar, le digo yo Le decían a Nelly, ya tenemos otro papá hijo, le decían a Nelly, ya tenemos otro papá hijo, le decían a Nelly Oiga, un negro ese, le dije yo Y a Nelly, por ahí solo le daba ruido Ay, qué rico Ella quería hacerse que ella lo quería arreglar Sí, él tenía y no lo arregló y la metería y era Si le cambió la batería, le hacía que Ay, ay, por lunes Lo querían, a Nelly, ya andaba Hasta me despertó a buena mañana, le daba la puerta, yo ya le había escuchado, pero no me quería levantar Porque andaba un dolor en los pies Yo dije yo no me voy a atacar a Nelly, la levante, dije yo para enseñarle cómo le hace, cosquillita hace Oiga, qué emociona, ¿verdad? Y al final, este... Es que... ¿Cuánto es el cumpleaños? Ay, hasta el diciembre El diciembre, mi amor El 6 de diciembre El vamos por adelantado Para que para el 10 de cumpleaños no vaya a salir Yo no voy a trabajar de día No, mi amor, yo siempre me presento grabaciones Porque como yo nunca celebro cumpleaños, ¿verdad? Yo no me presento Yo me presento No, no le pasaba diéndonos Se le pegaron el día de ayer, le esperamos a tener la medita La que casi te falta, falta hoy Y es la parte La parte casi nunca falta de algo Cuando yo vine a faltar, casi que falta solo los piernos Yo tampoco sé faltar, pero últimamente por todo lo que pasa Porque yo siempre he sido responsable, ¿verdad? Pero últimamente Es perdido Pero aquí sigo, Dios Porque me agarró la tarde Yo para la época que no falte, fue para mi embarazo ¿Cómo has pintado la palabra? Puedes pintar el camarote, pintar el camarote Ni venía de junto Va usted Solo me decían, repose, mujer Usted ha tenido un amor en su repose Y la última vez le dijeron a mi mamá Porque mi madre le dijo Yo como le digo que repose, ella no repose Ella va a trabajar Me dijo, ¿querás tu hijo o tu trabajo? Al niño le dijo Y le dijo, mira señora Le dijo la autora Porque mi madre No me la deje, pero ni levanté el sol inalde Pero los últimos dos meses que le dijeron Le pusieron una manguera ¿Vinía? Un pato Un pato Por eso no lo han dicho Ay no, esa manguera sí es fea Se morda bien ¿Usted? Ah, en la comasera se está en la comasera O en la comasera Esa manguera sí es fea Yo no sé, yo estoy molestando No es fea ¿Por qué? Si sientes feo Ay Jessica Ay, pero otra manguera A mi no le gusta que la conasera Siente un estorbo uno ahí adentro Ve pues No siente bien si siente la dicha ay dios yo no lo voy a sentir pero otra manguera yo creo que el día aquí vamos para castaño yo entiendo el garotito y aquel día el vino agarró y miraba y así y el voladito no pero el mismo a mi visita hasta los desnudos y visitan la cual volaba bien miraban ayer y me miraban ayer y me y donde yo lo miro así y el voladito pero así ven si que así si palabras para que acabas de secundar una buena madre no para que se quita la mire pero bien se le sentía recuerdas cuando ya se... ah estas notas de venta yo tenía dormida porque allí así se le miraban y entonces fuimos donde ella a ver vela sea ahí esa vela vaya mire yo venia en el carro en la esquina porque venia agarrando el nylon cuando vine a ver ya lo tenia activo cuando venia en este yo ni hacía ah y sentía yo el coladito yo me hice de lado mejor y después aquí me venia pegando pero bien sentí como las niñas ligaditas lloran en su alimentación oh como no sabemos pero hay unos que se amotejan y hasta que no dicen la señora no me de por la cara dijo la wendy la wendy no a mi me dijo la wendy que cuando estaba con los dolores y es que decía ay por que no le hice caso a mi mamá dije que la wendy cuando estaba con los dolores la wendy la chuele así me dijo a mi dije que cuando estaba con los dolores que yo iba a tener a la emma y que decía ay por que no le hice caso a mi mamá yo no le hice caso a mi mamá y que no le hice caso a mi mamá la wendy yo no le hice caso y usted como decía ay dios mio santo ayúdame señor una mujer que estaba con los dolores una mujer que estaba en la palma me decía ay qué le hice caso pero lloraba pero gritaba y le dije a la doctora no le dijo a una tía que le iba a doler no le dijo a una hermana no le pidió a una hermana que le iba a doler le iba a doler Yo no grito. 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 Yo no dolor, no grito. ¿Qué duelen? La espalda. Dice mi mami que cuando ya van a ser te suenan la espalda. No, cuando ya uno ya... Cuando uno ya... No, ahí no. Es que no es esto. No, es que no es esto. Ya cuando uno está en total, solo aquí. Pero cuando le comienzan bien. Pero papito, no es... Nadie tenía ni un dolor. No se compara esto. Cuando comienza, comienza aquí. Si por siete, ya le va pasando solo para acá. Cuando está en total, ya como que lo agarran así, con los dos. Y así lo van abriendo. No lo quisiera. Es que dicen que se destraba uno de ahí cuando tiene los hijos. Ajá. Y por eso tienen que tener dieta para que se vuelva a la normalidad. Y mire, hombre. Le digo así. A uno, porque a mí, yo cuando ya estaba con los dolores, aquí me hacían que me pusieran las manos. Y que me levantara a puro. Pero con esto va. Como que me lo tirara para atrás. Y ya después, así que me jalara para atrás. Y ahí, donde uno se haga así, se va a abrir más. Donde se abre ahí más. Yo la creía en una cabana yeli, pero en eso, quizás cualquier mierda. No, pero yo le digo que yo, yo le digo que yo, yo me acobardé. Yo sí me acobardé, porque yo le dije rájeme. Y le dije, ya no aguante. Y me dijo, porque como yo no tenía encajado. Entonces, encajado, uno tiene que desencajarlo a pura fuerza. Y ahí, dale para que salga. Recuerdo que el niño tiene una subolita aquí. Porque fue lo primero que le brotaba. Y ella volvía. Como ella le brotaba. Sí, ella se tenía. Usted. Le volvías a la fuerza, se le volvía a meter. No. Entonces, ya ahí fue que ya me, esto, ya. Ya después cuando me encajé, ya dije ya. Pero ahí sí. Yo le digo que dice, entiende, me salió. Yo no entiende, me salió. Yo de repente vi como un gusanito. Esto ya que ya le había caído el doctor en esta aquí. Llegó el niño, dije yo ya. Ya. Digo a Dolores también. ¿Y el sitio fue todavía aquí? La Yeli. Nada más sale.